Bueno, señores, aquí tenemos el video número 30. Y es que estamos contentos porque estamos acabando el módulo 4. Entonces retomemos un poquitico. Pero nosotros dijimos que íbamos a tener una metodología para enfrentarnos a cualquier trazo electrocardiográfico. Para leerlo, para hacer la descripción del electrocardiograma. Ya hemos aprendido muchos diagnósticos realmente, pero en el fondo lo que nos interesa es haber introducido una metodología estricta y rigurosa para la lectura, descripción de un electrocardiograma. Ya después iremos juntando las piezas e iremos haciendo diagnósticos. Entonces nosotros tuvimos una introducción. Después hablamos de cómo se hacía la frecuencia cardíaca. Ahí pusimos un pequeño video de autovaluación. Luego evaluamos cómo medimos o describimos el ritmo del electrocardiograma. Después la onda P la describimos. Luego describimos la conducción a B. Luego describimos el QRS. Luego describimos la despolarización ventricular. Y ahora vamos a describir el tema del QT. Es el séptimo punto de esta metodología de lectura. Y fíjense que es muy claro que es lectura, no es interpretación. Vamos a hablar entonces en este video del QT. ¿Y qué es el QT? Pues el QT es el intervalo de tiempo que va desde que empieza el QRS hasta que se acaba la onda T. Y es fácil entonces entender que el QT representa todo el ciclo cardíaco eléctrico del corazón. Porque es despolarización representada en el QRS más la repolarización representada en el segmento de la onda T. Es decir, todo el ciclo cardíaco eléctrico, todo el ciclo eléctrico es el QT. El QT es importante, pues, es importante porque a veces se alarga, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio. Por ejemplo, en las cardíaco, hay algunos antiarrítmicos que lo pueden alargar, las fenotiasinas, etc. Y también se puede acortar en algunas patologías. Bien difícil que es, cierto, pero está descrito en pericarditis, en a veces cuando se usa digital, en hipercalemia, etc. Pero tal vez la importancia mayor reside en que hay que poder identificar cuando alguien tiene en reposo un QT largo. No solo por efectos de medicamentos, que ya es importante, sino por unos síndromes a los cuales les dedicaremos video especial, en los cuales el QT es largo. ¿Correcto? Entonces es muy importante aprender. Identificar el QT. Luego viene la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Y cuánto es el valor normal de QT? ¿Cuánto dura el ciclo eléctrico del corazón completico? Pues bien, ahí es donde viene la dificultad, que van a ver que es muy pequeña en realidad. El valor normal del QT es entre 340 y 420 milisegundos. Pero aquí viene el problema, siempre y cuando la frecuencia cardíaca del individuo sea 60. O sea, tengo un valor normal entre 340 y 420 milisegundos, pero para poder establecer que este es el valor normal, yo necesito que la frecuencia cardíaca del individuo sea 60. ¿Qué problema nos representa eso? Por ejemplo, miremos. Acá yo quiero medir el QT y llego y digo que va de aquí, está representado en azul, en esta barra azul, hasta acá son 7 cuadritos y medio, 7 por 4, 28 y medio, 30, 300 milisegundos de QT. Eso es menos de 340. ¿Será corto? Pues la respuesta es no lo sabemos, debido a que la frecuencia en este caso es 187. Y nuestro valor de referencia de 340 a 420 requiere que la frecuencia cardíaca sea 60. Y aquí no es 60, sino 187. De manera que esta medición de 300 aquí, en este caso, no sabemos si representa un QT corto o un QT largo. De hecho, cuando alguien está muy bradicárdico, como acá, tenemos marcada bradicardia 20 latidos por minuto, y yo mido el QT, mide 860 milisegundos. 860 milisegundos es claramente mucho más de 420. Pero eso será largo. No lo sabemos, porque nosotros sabemos que lo normal es entre 340 y 420, siempre y cuando la frecuencia cardíaca es 60. Y aquí no es 60, es 20. No sé si este QT es largo o no. Todo esto quiere entonces decir que nos va a tocar corregir el QT. ¿Y qué es corregir el QT? Corregir el QT es establecer. ¿Cuál sería el QT realmente de un individuo si su frecuencia cardíaca fuese 60? Es decir, si yo leo el QT de un paciente que tiene la frecuencia cardíaca en 60, ese es el QT y es el mismo QT corregido. Pero si sucede como en los ejemplos anteriores, como en este, donde la frecuencia es 20, pues este QT que leo acá, de 860, no es real. Tengo que convertir este QT al que sería si la frecuencia cardíaca fuera 60. ¿Correcto? Esa conversión de este QT hacia alguna cifra que sería la que obtendríamos si la frecuencia cardíaca del paciente no fuera 20, sino 60, es lo que llamamos corregir el QT. Muy bien. Para eso se utiliza una formulita que es esta que vemos acá. Esta fórmula es una fórmula modificada del señor que la diseñó, que era apellido Bassett. Y esa fórmula dice que el QT corregido será igual al QT que hemos medido, este de acá, sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, este de acá, expresado todo en segundos. Ya vamos a poner un ejemplo. Esta es una fórmula que hay que aprenderse. Por supuesto, toca aprenderse. Pero entonces miremos ejemplos y verás que es muy fácil. Todo expresado en la fórmula en segundos porque si no, no da. Vamos a ver. Miremos este primer ejemplo que nosotros tuvimos. ¿Correcto? Este primero de acá. Que nos había dado el QT 300 milisegundos, pero el paciente tenía pues 187 de frecuencia. Entonces el QT corregido es igual al QT, aquí está la fórmula para recordarlo, y el QT es 300 milisegundos, que expresado en segundos es .3, 300 dividido mil. Sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, el intervalo RR son 8 cuadritos, a 40 milisegundos son 320 milisegundos, expresado en segundos es .32. Este QT corregido quiere decir que dividiendo el QT expresado en segundos, resolviendo esta ecuación por la raíz cuadrada de .32, vamos a obtener que en este caso nuestro QT corregido sería .53 segundos, es decir, 530 milisegundos. Sería el QT corregido, que es más o menos largo, pasa en las taquicardias. ¿Ok? Entonces no es 300, en realidad es 530 milisegundos, un poquitico largo. Miremos ahora otro. El mismo ejemplo que habíamos puesto anteriormente en el caso del paciente bralicárdico. ¿Correcto? En este caso, el QT corregido, porque el QT medido nos dio 860 milisegundos, lo vamos a corregir, 860 milisegundos, no es, porque este es el QT sin corregir para la frecuencia, y este señor está muy bralicárdico, 20, el QT corregido es igual al QT, .86, es el QT que medimos expresado en segundos, sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, que son 2.92 segundos. Estos 73 cuadritos por 40 milisegundos cada cuadrito, dividido en el dado es por .92. Esto da que el QT corregido de este paciente es, .503 segundos, o sea, 503 milisegundos, que de todas maneras es algo alargado, pero no es, para nada 860. A esto lo llamamos corregir el QT. Miremos para terminar este trazado, que es el que nos muestra la verdadera importancia de medir y corregir el QT, ¿correcto? Que es la identificación del síndrome de QT largo congénito, y para poder identificar el síndrome de estos, pues hay que saber medir y corregir el QT, ¿correcto? Vamos a este electrocardiograma y pasémoslo acá más bien, donde vamos a tener esto explicadito, para no hacer todas las divisiones y multiplicaciones en áreas del tiempo. El QT en este paciente nos dio, lo medimos y nos dio 640 milisegundos. Este rojito es una ampliación de una de estas derivaciones para verla más grande. El QT dio muy prolongado, 640 milisegundos. Vamos a corregirlo a ver si sí es verdad, porque la frecuencia no es 60. Entonces aquí tenemos el RR, que son 23 cuadritos, que es 1.04 segundos. El QT que medimos es 0.64 segundos. El que medimos es 0.64. Entonces el QT corregido es igual a 0.64 sobre la raíz cuadrada del RR, raíz cuadrada de 1.04, o sea, 0.64 sobre la raíz cuadrada de 1.019, que es la raíz cuadrada de 1.04. Eso da 0.628 segundos, es decir, eso da 628 milisegundos, que es claramente un QT muy prolongado. Espero que hayamos aprendido a ver y a corregir el QT, que es muy importante, sobre todo para la identificación de este síndrome. Con esto terminamos el módulo 4, metodología para leer un electrocardiograma. No terminaré de insistir en la importancia de que se acojan a esta metodología de manera rigurosa y que cuando les presente un electro, como va a suceder en el video siguiente de autoevaluación, primero me digan cuál es la frecuencia, después el ritmo, después cómo ven la onda P, después cómo ven el PR, después cómo ven el QRS, después cómo ven el STT, la repolarización, y por último cuánto es el QT corregido. Esta secuencia es la que les va a permitir enfrentarse con éxito a un electrocardiograma.